¿Por qué lloras niño? ¿Por qué lloras tú? ¿Por qué no ha venido el niño Jesús? Le puso sus zapatitos y una carta le escribió Pero el niño pobre sin juguetes se quedó Pero el niño pobre sin juguetes se quedó La madre llorando estaba Y el padre también lloró Pero algo les confundaba Y era su amor a Dios ¿Por qué lloras niño? ¿Por qué lloras tú? ¿Por qué no ha venido el niño Jesús? Le puso sus zapatitos y una carta le escribió Pero el niño pobre sin juguetes se quedó Pero el niño pobre sin juguetes se quedó Pobre niño que no tiene Tienes un juguete para ti Pero hay un Dios en el cielo Pobre niño que te puede hacer feliz ¿Por qué lloras niño? ¿Por qué lloras tú? ¿Por qué no ha venido el niño Jesús? Le puso sus zapatitos y una carta le escribió Pero el niño pobre sin juguetes se quedó Pero el niño pobre sin juguetes se quedó Pero el niño pobre sin juguetes se quedó Juega niño con tu llamo Pobre niño con tu pena y tu dolor Pobre niño con tu dolor Pobre niño con tu dolor Porque el buen Dios con su mano Pobre niño con tu mano Pobre niño con tu amor Pero el niño pobre sin juguetes se quedó Pero el niño pobre sin juguetes se quedó Pobre niño con tu descriptions ¿Por qué lloras tú?